Hola que tal chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video Un video sencillo, pero matador Y de aquí ya me lleve una kill Muy fácil, acá me estaba espaldeando un vato Y bueno, ya saben el contexto, aquí me la estoy rifando Este video es que llego a Heroico 5 estrellas Ya estamos a tantito de Gran Maestro Dudo que lleguemos a Gran Maestro porque ya falta Menos de una semana Pero ya llegamos a Heroico 5 estrellas Y espero que les guste el video Algo sencillo Esperemos que la otra temporada si lleguemos a Gran Maestro Ahora si se me dificultó llegar a Heroico 5 estrellas Pero ya saben, aquí sin miedo al éxito Y espero en los siguientes videos chidos Que se vienen tutoriales de cosas normales Que ocupa a la gente Y aquí me espalde otro vato Y mira la bestia Ese es hacker, aquí llegamos a Heroico 5 estrellas En VR Andábamos rankeando Me llevo una kill Queda en el 21 Vamos a ir al lobby Vamos a checar mi perfil Para ver que si tenemos los 5 estrellas Y así es amigos Con 5202 De De puntos Aquí está 5202 Necesitamos llegar a 5999 Pero dudo que lleguemos Así es que espero les guste el video Y suscribanse amigos Adiós